¡Ey! 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 ¿Cómo dice mi gente? Vamos a cantar el cantado. ¡Ah! Tomaría, tomaría, tomaría. ¿Eso dice? ¿Cómo dice? ¿Cuál es la pieza? ¡Ah! ¡Eso dice! Vuelve ahora, ¿vamos el mío? ¡Eso dice! San Marcos tiene la palma de las mujeres bonitas San Marcos tiene la palma de las mujeres bonitas A mi toda la tiene, pero no son señoritas